En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder En el mundo lo más bello Que me ha podido suceder Y el de haber nacido macho Pa' gozarlo de la mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi alma, por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por verme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay mami, que cosa tan más sabrosa Por haberme parido macho ¡Chupa! Y la gente bailadora, baila y baila Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos Machistando a las mujeres porque les gustan los machos Machistando a las mujeres porque les gustan los machos Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho ¡Ay mamá! Por haberme parido macho Qué lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Qué lindas se ven las rosas confundidas en un vergel Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Pero no son más hermosas que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme marido macho Ay mami, qué cosa tan más sagrosa Por haberme marido macho Ay, ay, ay ¡Ey!